Antes que nada, chancho, vos no le ganaste al Ceci Viniste acá encima por un Pancho y una Pepsi Es un imbécil, es español y lo mejor de España es el Lionel Messi Corta, cortísima, te canto yo la pota La mejor crema en la escena de la costa Yo de ritmo me vine a plantarte mi huerta Sos vikingo, ¿no? Como la guerta en la huerta Estoy extasiado, voy a ir parte por parte Ahí va el deshuesado Es el vikingo del Valhalla El verdadero vikingo es el que Valhalla Y pico, pico y pala Aplico en mi lico, no lo iguala El Gaby Milito no le da la cara Ahora va a rimar con papo cinco rimas preparadas Cinco rimas preparadas, tú me la tiras a la cara La de Jessie la repetiste porque estaba pensada El mejor vikingo es el que Valhalla El mejor rapero no es el que Valhalla Que eso es lo que haces pana, yo estoy en el centro de campo Como Jalan, lo mejor de España es Messi, chico Yo entro y te lo explico, mi mate es de Lebron No es plaseadito, estoy plaseadito ¿Qué me estás contando? Mírame a la cara, mírame a la cara Yo no suelto las pensadas, yo disparo las palabras Y para que amortigüen los golpes te ha dejado larga la barba Última ¿Qué quieres? Hacerte viral, compadre La última vez también quisiste empujarme No pudiste hacerlo, cerda papo Soy el doble de bestia y el doble de jarco ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Uno aquí y el otro aquí Vengan los dos, dos pasos para acá y solucionamos las dos posiciones Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Papo queda en cancha